¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video y bienvenidos al canal de Nexus Equabiker. Como dice el título, este es mi último video. Sí, realmente bastante nostálgico, bastante triste. Este es mi último video aquí en este taller. Bueno, ya les voy a contar una historia de lo que está pasando todos estos días. Y ustedes, como han visto, he estado un poquito alejado del canal. He estado subiendo pocos videos. Eso es porque estoy bastante ocupado. Estoy en una transición bastante importante, tanto en mi vida como también para el canal, para el taller, para el trabajo. Realmente también estamos celebrando dos años del canal. Más o menos fue en estas fechas, en 2019, que comencé esta aventura en este mundo de YouTube. Y pues estoy bastante agradecido con todas las personas que se han sumado. Y bueno, a lo que vinimos, al grano. Este es mi último video aquí en este taller, porque estoy en una transición a una ciudad emergente, a una ciudad pequeña aún, pero que está en crecimiento. Yo en algunos videos, los que siguen mi canal fielmente, saben que vivo en una zona rural, bastante rural. Y gracias a Dios trabajo nunca nos ha faltado aquí, pero el trabajo que hay es poco. Como les decía, alguna vez yo trabajo con mi hermano mayor. Entonces mi hermano mayor va a quedar encargado de todo este taller aquí, en donde estamos justamente ahora, porque no podemos abandonar el mercado que ya con tanto esfuerzo creamos, con tanto esfuerzo comenzamos. Pero yo tomé una decisión bastante importante de mudarme a una ciudad emergente, como les contaba, una ciudad en crecimiento. Que está más o menos a unas 4 horas, a unos 200 kilómetros de aquí, de donde vivo, de donde son mis raíces. Tal vez en sus países 200 kilómetros se recorra en menos tiempo, pero aquí en Ecuador las vías son empinadas, las vías son malas. Entonces por eso es que se demora 4 horas hasta esta ciudad. ¿Por qué fue mi decisión de pasarme acá? ¿Por qué no seguí aquí en mi pueblito, con mi gente, con mis amigos, con mi familia? Bueno, la primera cosa fue que a raíz de que llegó la pandemia, pues también se abrieron muchos negocios como los míos, por aquí cerca, al ser una zona bastante rural. Pues obviamente el mercado bajó, bajó bastante al haber competencia. Ya no teníamos los mismos ingresos que antes. El negocio al ser de dos personas, porque esa media es con mi hermano mayor, pues nos dejaba poca ganancia. Y la poca ganancia se volvía a invertir en el mismo negocio, así es que ya no se estaba haciendo rentable para dos personas. Pero para una persona sí es rentable aún, entonces por eso es que mi hermano se está quedando aquí. Y yo le estoy echando suerte al destino y estoy aventurándome a poner el mismo negocio en otra ciudad. Juntando unos pocos ahorritos y por ahí endeudándose un poco también, me voy a poner un almacén y un taller, un taller especializado. Yo generalmente quiero automatizar, dar una mejor calidad de trabajo, una calidad óptima, igual a un bajo precio, al mismo precio en la que me estoy manejando aquí. Entonces por eso fue que me decidí y me voy más o menos a unos 200 kilómetros de aquí, de donde he vivido siempre. Ha sido bastante difícil. Yo llevo con estos planes desde hace mucho tiempo atrás, pero ahora que se tomó la decisión, ahora que ya tengo una fecha en la cual irme, pues sí se me hace bastante complicado dejar todo. Sí se me hace triste, pero al mismo tiempo feliz. Feliz por lo que me voy a ir a un negocio propio. Feliz porque voy a comenzar de cero, voy a luchar desde cero. Voy a sacar adelante todo lo que es mío, todo lo que me he propuesto. Pero también triste porque estoy dejando muchísimas cosas. Realmente uno extraña todo del lugar de donde nació, del lugar de donde vivió, cuando se está mudando a otro lugar. Desde que ya tomé la decisión, desde que tengo una fecha para irme, sí se me ha vuelto un poco complicado, pero bueno, ahí seguimos. Por esa razón fue que estos días he estado bastante alejado del canal. Realmente estoy bastante ocupado con esta transición. Estoy en compra de herramientas, estoy en compra de repuestos. Estoy de aquí para allá buscando un local donde arrendar, estoy buscando una casa y todo eso. Si se me ha hecho complicado subir videos a YouTube, pido mil disculpas a todas las personas que han estado ahí sumándose, que han estado ahí dejando su comentario, que han estado ahí preguntando. Me disculpo por no poder responder algunos comentarios. También por los dos años del canal, por los dos años que han estado ahí aguantándome ahí, echándome esa patadita de la suerte. Jamás pensé llegar yo a este nivel, nunca pensé llegar a este nivel. Pero seguimos, seguimos con la misma fuerza, con las mismas ganas que comenzamos, incluso con muchas más ganas, porque veo que hay muchísima gente atrás del canal. Y también con la misma humildad, con el mismo fin que es enseñar, enseñar mis poquitos conocimientos a todos ustedes, para que se puedan ahorrar unos dolaritos o incluso para que si están aprendiendo en esto del mundo de la mecánica, tengan una referencia al menos, algo que yo nunca tuve, al menos para poder comenzar y para poder emprender un negocio. Bueno, eso les quería contar, mi último video aquí en mi taller, lo voy a extrañar mucho. Aquí comencé, aquí he ganado muchísima experiencia, la verdad. Entonces, sí es bastante nostálgico, pero bueno, así es la vida. Hay mucha gente que emigra, que sale de sus países de origen hacia otro país, que no tiene idea de cómo le va a ir, de que se endeuda en miles de dólares para poder llegar a otro país, tal vez buscando una mejor vida, buscando un mejor trabajo. Pues lo mío es más sencillo todavía que eso, porque yo no me estoy yendo a otro país, no me estoy alejando tanto de mi familia y generalmente podré volver cuando yo quiero. También me he puesto a pensar en eso y me he puesto a pensar en el caso de muchos amigos que se han ido y no saben en cuánto tiempo volverán, cinco o seis años sin ver a su familia, no sabe cómo le irán, si llegarán o no. Bueno, a lo que me estoy refiriendo es generalmente a la migración masiva que se ha dado últimamente hacia los Estados Unidos. Si eres de Latinoamérica, debes estar al tanto de que muchísimos de nuestra gente se ha ido hacia allá y hay mucha gente que no llega, mucha gente que desaparece en el camino, mucha gente que queda muy endeudada. Entonces, yo viendo ese extremo, pues realmente debería estar feliz por lo que me voy con negocio propio. Eso les quería contar mis amigos, les quería pedir un poquito de paciencia. Estos días no he de poder tampoco subir videos muy seguidos, no he de poder estar interactuando con ustedes, respondiendo mensajes porque estoy bastante ocupado. Pero ya apenas yo me estabilice en mi nuevo lugar, que también les voy a estar revelando en el próximo video, en dónde estoy ubicado exactamente. Les voy a estar igual haciendo el primer video en el taller, el primer video de todas las herramientas, de todo cómo voy a trabajar y también les estaré revelando en dónde es exactamente que me voy a sentar, en qué ciudad me voy a sentar. Así es que mis amigos, a estar muy atentos al canal, si es que eres de Ecuador y eres de esa región, eres de esa ciudad, pues podrás visitarme ya más cerca, podrás visitarme en mi taller. También, como les decía, dos años de continuo trabajo subiendo videos, de conocer gente muy agradecido, con muchísima gente mexicana, gente argentina, gente colombiana, gente de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay. Yo he conocido muchísima gente, aunque virtualmente, pero yo le siento como mi familia, como habernos conocido de toda la vida. Entonces, sí, también, siempre digo muy agradecido con toda esa gente que está atrás del canal. Supongo que también habrá gente que no le guste lo que hago, que no caiga bien al canal. Pero bueno, en este mundo hay de todo, dando gracias a Dios. En mi canal nunca se ha visto un mal comentario, nunca ha habido un ataque verbal o un ataque escrito. escrito hacia mi persona, si es que realmente yo estoy feliz con este proyecto que inicié. Y también ahora estoy bastante nostálgico, pero también bastante feliz por este nuevo proyecto que estoy iniciando. Va a ser un cambio radical, un cambio radical en mi vida, un cambio radical para el canal también. La forma de los videos va a hacerse mucho más profesional, ya con un lugar adecuado de trabajo, con un lugar equipado. Yo creo que la forma de trabajar también va a ser mucho más profesional. La forma de los videos va a tener mucho mejor contenido y van a interactuar conmigo aprendiendo día a día en lo que es mecánica de motos. Mis amigos, no les canso más, muchas gracias por quedarse hasta el final. A los que se quedaron, les agradezco. Y a los que no, pues también, de todas formas, les agradezco por entrar a ver el video. Les envío un saludo cordial, un abrazo fraternal. En este momento es cuando necesito muchas fuerzas de todos ustedes. Deseenme mucha fuerza, oren por mí para que todo vaya bien. Que en esta aventura todo me vaya súper bien. Saludos cordiales, un abrazo de mi parte. Nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.